Uno, dos, cinco, diez, cincuenta éxitos han hecho de su nombre para convertirse y consolidarse en un auténtico líder de la música andina Es el generador de un mar de emociones en todos los peruanos Pelo de Ambrosio Pelo de Ambrosio Compositor de la canción ganadora de Viña del Mar 2019 Pelo de Ambrosio no solamente impone éxitos Sino también impone identidad, tradición, cultura y amor por lo nuestro El Perú le rendirá un tributo especial en su aniversario Sábado trece de julio, Complejo Santa Rosa Y esta noche estará junto a los mejores del Perú Vuelve la magia de Antología Al recorrer tu calito William Luna Necesito de Max Salvador Si me tenías, ¿por qué? Invitada de lujo Mari Carmen Marín Eben Navarro Renacer Perú Sábado trece de julio En el Complejo Santa Rosa de Santanita Venta de entradas en Teletique de Wong y Metro Y centros autorizados Delivery Nueve cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cincuenta cero seis Cuando canta pelo de Ambrosio Canta el Perú Garantizan JL Eventos Y NIG Producciones La Cámara de 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 la